Nuestro país atraviesa una difícil etapa de conflictos sociales que afectan a centros de producción minera y petrolera, así como a valles en los que aumenta la superficie dedicada al cultivo de la coca. Al mismo tiempo, el marco político sigue estando marcado por la polarización en espera del voto de confianza solicitado por el gabinete de Mirta Vásquez. En estas condiciones, la crisis abierta por la negativa a renunciar del Ministerio del Interior no hace sino profundizar la sensación de desgobierno y de intereses ocultos que predominan sobre los intereses del Estado. La primera ministra ha dicho que las explicaciones recibidas de Luis Valenzuela son inaceptables, pero el ministro insiste contra toda evidencia en sostener que no realizó en su domicilio una fiesta el día de la canción criolla, sino una coordinación de trabajo. La Asociación Civil Transparencia ha hecho saber que esa supuesta coordinación no figura en la agenda del Ministerio. La verdad es que el incidente de la fiesta no es sino el detalle final de una gestión que desde el principio estuvo marcada por la falta de idoneidad y el conflicto de interés. El señor Valenzuela fue abogado defensor de Emil Cerrón hasta la víspera de su nombramiento. Pocos días después se escaparon cinco dirigentes de Perú Libre, mientras que el Ministerio del Interior tomaba días antes de ponerlos en la lista de las personas más buscadas por la policía. Simultáneamente destallaron protestas de campesinos cocaleros que bloquearon la carretera bioceánica. Valenzuela había defendido sus reivindicaciones exhortándolos a hacerse escuchar. Su permanencia en la cabeza del Ministerio del Interior perjudica la marcha del Estado. Su empecinamiento en el cargo atenta contra el sentido común y no hace sino aumentar la polarización y la desconfianza. Las cosas como son.